De regreso con más aquí a Cipse Noticias más temprano y doy la bienvenida a este espacio al neurólogo Jorge Salazar que nos platicará cómo aprendemos. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Gretel, un saludo para todos de estudio. Pues es un tema de interés ahora desde que se habla del retorno a la escuela, ¿verdad? Claro. Es el tema de los aprendizajes, he dicho sea de paso, las neurociencias lo que han puesto de manifiesto a través de investigaciones es que en realidad este aprendizaje o esta capacidad para aprender, pues parece ser que nunca se pierde en la vida, siempre y cuando nos mantengamos sanos, ¿no? Así es. Doctor, sin embargo, a muchas personas, bueno, a muchas se les facilita el aprendizaje, pero hay a quienes se les complica esto, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, influyen muchos factores, ¿no? Influyen muchos factores. Fíjate, Gretel, que hasta hace unos años se pensaba que habían periodos de tiempo que tenían que ver con la formación de la personalidad, tanto del niño como del adolescente, como del adulto. Se hablaba de que los primeros tres años el cerebro tenía una plasticidad. La plasticidad es una capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a su entorno. El entorno en el cual nos desenvolvemos, pues cambia de manera bastante radical en muchas, bajo diferentes circunstancias, va cambiando y esto va haciendo que nuestras experiencias, pues también sean diferentes. Bueno, pues esto puede ir moldeando nuestro cerebro. Hasta hace unos años se hablaba que solamente durante los primeros tres años se podía hacer, vamos a decir, una serie de cambios que iban a moldear de manera permanente el cerebro de los individuos. Se dice que es un mito actualmente, ¿no? Es decir, si bien en los niños es muy importante para su desarrollo cerebral que estos primeros tres años que son críticos, se ha visto que en realidad nunca se deja de aprender gracias a esta habilidad, gracias a esta plasticidad cerebral que se mantiene durante toda la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, si bien es importante que en los niños que tienen tantas ganas de aprender, pues se les estimule a través del desarrollo de habilidades como la lectura, como la escritura, esta habilidad se puede también mantener, pues en la adolescencia, ¿no? El cerebro, hay que recordar que durante la adolescencia todavía se está moldeando durante estos años conflictivos, sobre todo ciertas habilidades que tienen que ver con el control de los impulsos, ¿no? Y esta actividad pues se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces surgen varias preguntas, ¿no? Claro. Los entornos enriquecidos, es decir, el acudir de manera presencial a la escuela, por ejemplo. ¿De alguna manera esto mejora el desarrollo cerebral? ¿Cómo hacen los niños para aprender sobre el mundo y sobre las demás personas? ¿Por qué, por ejemplo, cuando se aprende una lengua a partir de cierta edad, aunque se acabe cierro o bilingüe, nunca se adquiere una pronunciación al 100%? Es decir, se aprende mejor la lengua materna, ¿no? ¿O por qué, por ejemplo, se ha descubierto que los niños tienen muchas ganas de aprender a hablar durante los primeros tres años? Se ha visto que durante los primeros tres meses, aún mientras duermen, si alguien se acerca a ellos y les habla o les toca alguna música, alguna canción, pues se van a activar ciertas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y que esas áreas también se activan cuando están despiertos. Es decir, que aún durmiendo, los niños están en un proceso de continuo aprendizaje. Pues todo esto habla de la importancia que tiene nuestro cerebro en las funciones del aprendizaje, ¿no? O cómo, por ejemplo, la pasividad y la rutina en los adolescentes puede hacer que ese cerebro no sea del todo funcional. Entonces, mi mensaje sería ese, ¿no? Primero, el cerebro nunca pierde la capacidad de aprender. Es un mito decir que después de cierta edad, el cerebro no puede sufrir cambios que nos permitan aprender. El cerebro es capaz de aprender durante toda la vida, incluso en los adultos mayores. Hoy en día se habla de terapias que pueden mejorar el rendimiento en los adultos mayores. Bueno, precisamente eso le voy a preguntar, doctor. ¿Existe algún tipo de actividad para que podamos nosotros mantener el cerebro activo y que de alguna manera también continuemos aprendiendo? Porque, pues bueno, muchos también pueden presentar, bueno, ya eso es posterior, ¿no? Con la edad, pues el Alzheimer y otro tipo de padecimientos. Pero, ¿cómo se puede reforzar el cerebro, doctor? Por supuesto. Se puede reforzar a cualquier edad. Por ejemplo, se ha visto que el desarrollo de la lectura y de la escritura en nuestro idioma natal, que en este caso es el español o en otras lenguas, produce estos cambios. Entonces, el hecho de leer o el hecho de escribir va a estar estimulando nuestro cerebro. Estas son dos actividades fundamentales, no solo en el desarrollo de los niños y de los adolescentes, sino también de los adultos mayores. El aprender nuevos idiomas, por ejemplo, es algo que también se ha visto que puede tener un impacto muy positivo, ¿no? En el desarrollo de los adolescentes y que también puede ayudar a detectar cualquier problema de salud. Déficit de atención, dislexia, etcétera. Por eso es muy importante la escuela. La escuela, junto con la familia, son dos elementos fundamentales en el desarrollo cerebral de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Así es. Y en el caso de los crucigramas, doctor, ¿qué tan recomendable es? Porque a muchos se les recomienda, pues, el realizar crucigramas, el realizar otro tipo de actividades o incluso juegos de destreza. Es un tipo de estimulación que se puede desarrollar también en los adultos mayores a fin de mantenerlos mentalmente activos. Es una actividad útil, nada más que al hablar de adultos mayores con un... No es lo mismo hablar de adultos mayores sanos que adultos mayores con alguna enfermedad. Cuando se tiene alguna enfermedad, el uso de estos crucigramas, sopas de letras, etcétera, deben estar enfocados a la enfermedad que presenta el paciente. Pero en cualquier caso, esto es una terapia de estimulación que va a mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familias. Y son útiles este tipo de ejercicios, claro que sí. Así es, sin duda alguna, doctor. Es un tema muy interesante que a todos, ahora sí que nos podría servir o nos puede servir, porque, pues, como ya lo decía, el cerebro y nosotros constantemente vamos aprendiendo. Y, pues, bueno, yo le agradezco mucho el haber platicado con usted esta mañana. Esperamos ya la próxima semana tener más temas interesantes. Muchísimas gracias, Gretel. Un saludo para todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Buenos días. Pues, bueno, ya escuchó al doctor Jorge Salazar. Hay que continuar con estas actividades para seguir aprendiendo y, por supuesto, fortalecer nuestro cerebro. Vamos con Humberto López.